Las autoridades de salud dieron a conocer que están capacitando a los docentes para prevenir la conducta suicida en los planteles escolares. Señaló en un comunicado los servicios de salud de Morelos que al inicio de este 2024 se han capacitado a más de 1,150 docentes de escuelas, preparatorias y universidades para detectar y conocer signos de alarma sobre la conducta suicida en jóvenes estudiantes. Los adolescentes y menores de edad que presenten ansiedad, tristeza, estrés o insomnio pueden acudir a su unidad de salud para una valoración médica o comunicarse al 800-232-2342 o a la línea de la vida 800-911-2000 donde recibirán asistencia. Aquí en el estado hay 30 módulos con psicólogos en diferentes centros de salud y hay tres centros integrales de salud mental uno en Emiliano Zapata, otro en Cuautla y otro en Zacatepec.